hoy vamos a ver cómo convertir un switch a otro elemento que vaya más acorde a lo que realmente tenemos conectado adelante al intro hola a todo el mundo yo soy alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de tecnoifoto a quién no le ha pasado que ha comprado un dispositivo de este tipo o uno de este tipo incluso y cuando lo conectas y vas a home assistant ves que te lo está tratando como un switch después tú tienes conectada pues por ejemplo una luz o un ventilador o algún otro elemento y home assistant te lo está tratando como un switch y tú quisieras pues que te lo trate como lo que es por ejemplo una luz después en vídeos anteriores ya vimos cómo convertir de switch a light esto pues va muy bien porque si aquí por ejemplo tenemos conectada una lámpara cuando decimos apaga todas las luces también nos lo va a apagar ahora pues ha salido un ayudante que nos va a permitir convertir un switch a ver que lo tengo aquí apuntado a cover cover se entiende tipo persianas todos cortinas es este tipo de dispositivos también para ventiladores para luces para cerraduras y para sirenas y yo entiendo para sirenas de alarma así pues vaya no me enrollo más y vamos a home assistant a ver cómo hacerlo para convertir un switch en todos estos dispositivos bueno estando en home assistant pues yo voy a ir a configuración voy a entrar a integraciones voy a ir añadir integración y aquí tengo el switch as x que ya me dice que es un helper para hacer esto también podríamos ir pues ayudantes y añadir un ayudante desde allá que de hecho si nos fijamos ya nos lleva directamente a ayudantes vale pues aquí le tengo que decir cuál es el id del switch que quiero convertir pues voy a convertir por ejemplo este del dormitorio principal vale que es la luz del dormitorio principal que vemos que es un switch y pues lo voy a convertir en luz voy a dar a enviar configuración creada para son off tal porque es un dispositivo son off voy a copiarlo y le voy a dar a terminar ya me voy a ir al dormitorio principal vale ya estoy en el dormitorio principal aquí vemos el que he convertido de hecho yo ya lo tengo convertido ya lo había hecho con anterioridad pero bueno ahora lo he vuelto a hacer si le doy aquí vemos que este también se enciende ya lo que vamos a hacer es poner lo que he creado hoy voy a los tres puntitos y aquí voy a poner like porque es una luz ya punto y es este me ha cogido el nombre del son off vale después ya le podría cambiar el nombre ahora vamos a ver cómo hacerlo le voy a dar lo voy a subir aquí arriba justo por debajo de este le voy a dar en guardar vale voy a cerrar aquí y aquí tenemos pues que tres entidades que en realidad es lo mismo vale que cuando enciendo una pues se encienden las otras ahora pues es para cambiar el nombre ya sabemos cómo se hace se entra aquí vamos a la rueda principal y le pondré pues principal ayudante la área pues la podría poner en la habitación principal configuración de estado aquí vemos pues que no admite configuración le damos aquí y en configuración avanzada pues la podríamos habilitar deshabilitar o ocultar después pues ya lo tendríamos para cambiar el nombre que no lo he hecho entramos aquí y le ponemos el nombre principal ayudante así que le había cambiado pero no lo había guardado le doy actualizar y aquí ya vemos que hemos actualizado el nombre y del mismo modo que yo he convertido esto a luz pues convertiríamos a lo que nos interesará a ventilador o a lo que sea vale pues ya hemos visto lo fácil que es pues de convertir ahora un switch en lo que realmente sea espero que este vídeo les haya sido de utilidad si es así denle a like suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo denle a la campanita para que youtube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecno y foto un saludo